Una de las actrices mexicanas que ha incrementado recientemente su número de fans es Bárbara de Regil, pues su papel en Rosario Tijeras conquistó a cientos de televidentes. Si bien todas las mujeres son bellas, únicas e irrepetibles, parece que hay un estándar en algunas y, como dice la canción, la moda ahora es ser alta, delgada, con facciones finas y tener el cabello largo. Si no nos crees, basta con que analices un poco a Bárbara de Regil, Emma Coronel, Jimena Sánchez y otras famosas. Por supuesto, el look no es lo único que tienden a imitar, sino también algunas poses, como Duke Face, sí, esa en la que paran la trompita, Fisgap, en la que tienen la boca abierta como a punto de decir algo, Skins, aquella en la que entrecierran los ojos, y más, pero la que ahora está llamando la atención de Jimena Sánchez y Bárbara de Regil es una muy peculiar, subirse los calzones, sí, así como lo lees. Desde hace algún tiempo, varios internautas han señalado la semejanza de las famosas, no solo en el cuerpo, sino también en las facciones y ciertas fotografías, sin embargo, pocos notaron la nueva pose adquirida. Podría decirse que la intención de estas fotografías es resaltar la sensualidad de las famosas al usar atuendos que, prácticamente, se embarren a su pecaminosa figura, aunque parece que esto no es suficiente, pues ambas deciden estirar un poquito más la prenda que cubre su zona íntima. ¿Qué te parece esta nueva pose? ¿Te gustaría hacerla y presumirla a tus contactos? Con información de Instagram, la neta noticias y Twitter fotografía especial hecha con imágenes de Instagram ¡Anímate a comentar! Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!